Universidad Surcolombiana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Programa de Comunicación Social y Periodismo El Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana comenzó sus labores en el año de 1995. Surgió como resultado de las investigaciones realizadas por la Especialización en Comunicación y Creatividad para la Docencia en las que se estudiaron los procesos socioculturales de la región y la ruptura de los tejidos comunicativos entre sus habitantes. A partir de este momento, el programa recibe cada año una nueva promoción a la que le ofrece un plan de estudios integral en la modalidad presencial. El plan de estudios de 141 créditos académicos se desarrolla a lo largo de 8 semestres y al terminarlo, al estudiante se le otorga el título de Comunicador Social y Periodista. El 26 de octubre del 2009, este pregrado fue acreditado por primera vez mediante la resolución número 74-65 otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Desde entonces ha emprendido un compromiso constante con el mejoramiento y la calidad en la formación profesional de sus comunicadores sociales y periodistas. Misión La misión del Programa de Comunicación Social y Periodismo es formar personas, ciudadanos y profesionales con una visión de su entorno y del mundo, capaces de establecer las demandas sociales de la comunicación, con el fin de comprender y explicar los problemas comunicativos para intervenirlos y construir una democracia sustantiva y a un desarrollo sustentable. Visión El Programa de Comunicación Social y Periodismo se irá en el 2027, reconocido socialmente por su alta calidad en formación de personas, ciudadanos y profesionales, por su liderazgo en la producción de conocimientos sobre los procesos comunicativos y por su capacidad de intervenir y transformar la comunicación de la región y el país. Sus campos de formación se desarrollan en tres escenarios básicos. Área de Comunicación Sociedad y Organizaciones Área de Periodismo Y Área de Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías Y uno transversal, que es el Área de Comunicación Ciudadana y Comunitaria El Área de Comunicación Ciudadana y Comunitaria se concibe como un espacio para gestar y acompañar procesos sociales en la ciudad y en la región surcolombiana a partir de dinámicas académicas e investigativas que apuntan al buen vivir de las comunidades, de los grupos humanos y sectores sociales de estas regiones, propiciando la autorreflexión, el autorreconocimiento colectivo y la proyección social del programa. Una de las experiencias de esta área es el Movimiento de Comunicación Ciudadana y Comunitaria 20 de Abril, una apuesta en construcción que nace en el año 2009 de la Estrategia de Articulación en Comunicación y Cultura liderada por el Programa de Comunicación Social y Periodismo, junto a otras organizaciones sociales. El Movimiento de Medios y Experiencias de Comunicación Ciudadanos Comunitarios y Propios tiene como propósito el fortalecimiento del sector de la comunicación comunitaria y ciudadana, la construcción de políticas públicas y el reconocimiento y autorreconocimiento de los procesos sociales ciudadanos que se desarrollan en lo local y en el departamento del Huila. El área de Comunicación Sociedad y Organizaciones es un espacio de formación teórico práctico en donde los estudiantes desarrollan proyectos comunicativos en organizaciones públicas, privadas, sociales y ONGs de la región surcolombiana, buscando de esta manera el fortalecimiento de los procesos comunicativos que han venido gestando y generando una transformación en las formas de concebir y aplicar la comunicación en las organizaciones, entendiendo que es un campo de formación que contribuye con el desarrollo de las organizaciones y se articula con los objetivos misionales de las mismas, a partir de la apropiación de herramientas que fortalecen la capacidad de análisis sociocultural y comunicativo de los estudiantes. El área tiene como objetivo principal o subobjetivo formativo es desarrollar unos diagnósticos comunicativos en las organizaciones, intervenirlas, definir cuáles son las relaciones que tejen las organizaciones con los factores que inciden en su cotidianidad y con ello plantear estrategias de comunicación que permitan resolverlas. En el área de Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías, el Programa de Comunicación Social y Periodismo cuenta con un centro de producción radiofónico, un centro de producción audiovisual y una sala digital. A partir de estos espacios, el estudiante se apropia de herramientas teóricas, técnicas y prácticas que le permiten analizar y estructurar relatos sonoros, visuales, audiovisuales y digitales que fortalecen los procesos comunicativos del individuo y la comunidad. Además, da cuenta de los procesos del pasado y del presente mediante narrativas y temáticas novedosas. El área de Periodismo tiene como propósito la formación de periodistas capaces de asumir la tarea de entregar información de manera objetiva, entendida como aquella que establece los contextos en que se producen los hechos y su relación con los procesos y conflictos sociales generales del país o de la región, así como los puntos de vista de todos los actores involucrados mediante estructuras narrativas diversas, claras, argumentadas, coherentes y ágiles. Este énfasis ha logrado liderar los periódicos desde la U y subregión.com.co, dos experiencias comunicativas que articulan los procesos de investigación, docencia y proyección social de la Universidad Surcolombiana. El área de Periodismo tiene como propósito formar profesionales con altas competencias comunicativas, inicialmente en los textos escritos, pero con los avatares de la información en el mundo de la globalización. También es reto de nosotros desde el área de Periodismo apostar a la construcción de opinión pública calificada. Perfil del egresado El egresado del Programa de Comunicación Social y Periodismo estará en capacidad para participar en procesos de mediación de conflictos y en consecuencia podrá proponer y gestar alternativas a las demandas de comunicación en las organizaciones y comunidades. Asimismo, será una persona creativa para proponer y gestar políticas y proyectos de comunicación. Como egresado de la primera cohorte que trabajó los énfasis en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, debo admitir que permitieron ampliar el campo de trabajo de los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. ¿A qué me refiero? A que ya se pueda trabajar en audiovisual, en prensa, en comunitaria y en organizacional. Eso permitió tener como un aspecto mayor de lo que se puede reflejar a la hora de salir de, como egresado de la Universidad Surcolombiana. Programa de Comunicación Social y Periodismo Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad Surcolombiana